Buen día, buenos días, Subodasanak, Aiboan. Y Aiboan fue como llamamos al grupo de Dulos y de Ana. Ahora veréis el vídeo que ha montado Ana con la ayuda de su hija y que refleja un poquito el sentimiento que produjo Sri Lanka en ellas y que aún perdura, y luego os explico un poquito más. Os dejo aquí con su vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya conocéis a Dulos y Ana. Dulos y Ana estuvieron en Sri Lanka hace un par de años procedentes, llegaron procedentes del proyecto de Vicente Ferrer en la India. Ellas habían estado varias veces en el proyecto y esta vez el hijo de Dulos, a quien yo había hecho de guía hace muchísimos años, a él y a su familia, a sus hijos que son mayores, a Nioli y Pau, a Josep y a Nuri, les había hecho de guía hace muchísimos años, convertidos en amigos. Y me pidió que le haría ilusión que su madre, pues es Sri Lanka, que ella había estado con su padre, con sus hijos, hacía 36 años o 35, que quería que hiciese un viaje un poco al pasado y que les acompañara yo. Entonces yo evidentemente le dije que sí, pues Josep y por todo, entonces porque la familia Azul es una familia importante en nuestra vida. También hemos acompañado a Jaume y a su familia, les acompañó concretamente Shanta y luego a sus amigos, a Jordi y a María, los que, a Ania y Dalmau, los que hicieron el libro este que os enseño siempre, de las fotos, pues nos une una amistad importante. Entonces, bueno, pues dije que sí, evidentemente, y a Dulos le tenía. Y sobre todo si regresaba, es uno de los, ya os comenté, ¿no?, que igual que Isabel os comentaba el otro día que había regresado y os comentaba lo de otras personas, es Sri Lanka enamora, es Sri Lanka enamora y hay gente que regresa. Y ella regresó al cabo de 36, 35 años, ahora recuerdo si eran 35, 36. Total que sí, hicimos el viaje. Y ahora os quiero que veáis una foto. Fue especialmente emotivo la visita, emotiva la visita seguiría. La visita seguiría fue... Ya sabéis que para mí seguiría la Roca del León, recordad, ¿no?, con el rey Cachapa que construyó una fortaleza arriba de todo de la roca. Para mí seguiría tiene un encanto, una atracción especial. Y no sabría por qué, pero la tiene. Y bueno, con la visita ya de Dulos fue increíble, porque para ella fue un viaje al pasado, un viaje al centro del corazón. Y fue un viaje al centro del corazón para todas. Y yo nunca olvidaré, nunca olvidaré el momento que entramos en la... Es que hasta se me ponen los pelos de punta, porque cuando entramos en la zona donde están los frescos, ostras, es que yo creo que todo el mundo... Incluso los de seguridad, que están ahí porque ahora no dejan hacer fotos. La emoción que desprendió Dulos, que había viajado allí con su marido, su marido que murió hace ya unos años, y con sus hijos pequeños. Fijaos que Josep tenía 15 y tenía novia de 15 años también, y ahora están casados, tienen hijos, bueno, son los que acompañé, ya os he comentado. Pero, bueno, es que los sentimientos y las emociones cuestan mucho de describir con palabras. Y si Kiri adquirió una luz especial con Dulos. Y se quedó ahí, un trocito se quedó ahí, siempre estará ahí. Y os voy a enseñar unas fotos para que las veáis. Pues aquí veis, con las dos fotos, es en las garras del león, abajo, en una está Dulos con su marido y Josep y Nuri, su hijo y su novia entonces, y al cabo de 35 años, en las garras del león, en el mismo lugar, con Ana y conmigo. Pero es una fotografía realmente especial, el paso del tiempo. Y Dulos tan guapa como siempre. Y seguiría tan especial como siempre. Incluso más, gracias a Dulos. Y otro momento especial fue el viaje a la playa. Estuvimos, por sorpresa, llevamos a Dulos al mismo hotel donde había estado con su marido y con sus hijos. Y la recorrió, la vimos recorrer sola por la orilla, los mismos lugares, el mismo mar que pisó con su marido. Y fue realmente especial. Sí, sí, hay un trocito de Dulos ahí de su familia y de su marido. Y luego os quiero enseñar otras fotos, porque con Ana también hubo algo muy especial, las mariposas. Mira, Sri Lanka es conocida como la isla de las mariposas. Ana tiene una atracción especial por las mariposas. No solo le gustan mucho, para ella tiene un significado, son como algo... No sé, como si tuvieran una aura especial de protección, de buenos deseos, de buenos augurios. Y fue, sin saberlo, a la isla de las mariposas. Hay un libro que tenéis que leer que se llama la isla de las mariposas de Corinne Boman. Y habla, habla concretamente de Sri Lanka. Y ahí, mira, lo tengo anotado aquí para no olvidarme. Hay 248 especies de mariposas en Sri Lanka. Hay autóctonas, 31. Son increíbles, grandes, pequeñas. Una maravilla, una maravilla. Y hay concretamente una montaña sagrada, Adam's Peak. Ya os hablé un poquito de Adam's Peak cuando introduje el tema de los libros, las Fountains of Paradise, las Fuentes del Paraíso, de Arthur C. Clarke, en el que habla de Adam's Peak. Os comenté un poquito. Os tengo que hablar de esa montaña. Os hablaré. Sí, será uno de los temas. Pero Adam's Peak es un sitio donde dice que van a morir las mariposas. Y siempre, hay muchas veces, en la época de peregrinación, hay muchísimas. Bueno, y solo para terminar, decir que sí, que Sri Lanka produce emociones. Muy fuertes, muy fuertes. Sri Lanka se regresa. Incluso los que no podáis ir, escuchando los relatos, os quedarán aquí. Porque Sri Lanka tiene algo mágico. No tiene solo mariposas, tiene silvia y tiene en el mar. Se quedan muchos recuerdos de muchas personas. En Sri Lanka está el alma de muchas, muchas personas que han pasado por allí. Pregúntanse la Dulós si no. Y ya con el viaje de ellas dos también se quedó un poquito de sus corazones como la de todos los que habéis estado. Hay un poquito de todas. De todos ellos en en diferentes sitios de Sri Lanka. Y aquí también, en el mío, aquí. Bueno, pues nada. Nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo. Y cuidaros mucho.